Que se sientan muy contentos como yo en vuestra tierra. Señoras y señores, las ocho de la noche y dos minutos. Es la hora que ustedes esperan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos con una enorme audiencia, la mayoritaria en Santiago y un 100% de audiencia prácticamente en el resto del país. Está todo Chile esperando este momento. Y con satisfacción en vivo, en directo, en nuestro set casino, el dingo londango presenta, señoras y señores, a la máxima figura de la canción hispana, Rafael. ¡Gracias! 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 Los amantes se van, riesgos se van, porque no se entiende, y se van del lugar de aquella ciudad donde vivieron siempre. Los amantes se van, muy contentos se van A un rincón de la tierra Da lo mismo el lugar, pero que importa el lugar Mientras vivan tan cerca Los amantes se van a llorar Porque nadie perdona Que se quiera así, que se adorna así De como ellos se adoran Cada día comienza un nuevo río Cada día terminan un verano amor Y mis mundos van porque quieren mañana Y tarde hay avenas que obliguen a los amantes Cada día comienza un nuevo río Y cada día terminan un verano amor Juntos van porque quieren mañana Y tarde hay avenas que obliguen a los amantes Y cada día comienza un verano amor ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Gracias. Dos mujeres del mundo Están pariendo a distancia Una en hospital de lujo La otra en su misma cama A una la llevan flores A la otra tan cebada A esta la cuida el médico A otra su misma hermana Y para naciernos niños Que importa donde nazcan Quizás venga un apagolpo El otro va a cuidar al más Los dos dormirán en dunas En dunas de ceba o lana Quizás aquella más fría Quizás está más humana Quizás aquella más fría Quizás está más humana Y para naciernos niños Lo importante es que nazcan Y para naciernos niños Mas lo importante es que nazcan Dos mujeres del mundo Están pariendo a distancia A una me la dejan dormida A una me la dejan dormida La otra mordiendo si aguanta A esta la dan remedios Y para que la leche no salga Y la otra cuida su pecho Igual, igual que si fuera de plata Para naciernos niños ¿Qué mundo verán mañana? Uno quizás de ilusiones El otro de tierra y paja Aquel mandará en un carro De un carro de oro y plata El otro morderá El otro morderá Los pechos Pero hará muy feliz A su mamá El otro morderá Los pechos Pero hará muy feliz A su mamá Para naciernos niños Lo importante es nazcan Para naciernos niños Mas lo importante es nazcan Y dos mujeres Y dos mujeres del mundo Al mismo tiempo No están pariendo A distancia Rafael de España Amigas, amigos Tenemos la alta satisfacción De presentar, reitero A una de las figuras más importantes De la canción del mundo Como él lo dijo Cuando vino por primera vez a Chile Era solamente conocido en España y América Ahora es conocido Solicitado Admirado En el mundo entero Ha crecido En dimensión artística Nosotros lo sentimos Lo palpamos En su actuación en este momento En el dingo londango Señoras y señores El aplauso de Chile Otra vez para Rafael Señoras y señores Señoras y señores Canciones en homenaje A toda la Hispanoamérica Que una pequeña recopilación He tomado para esta tarde Empiezo con esta canción Que todos ustedes conocen Que me sacado con la luna Que los dos miramos juntos Que he sacado con los tambores Estampados en el mundo Como cambia el calendario Cambia todo en este mundo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que he sacado con el lío Ay, 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 ay Eran dos enamorados Hoy te dan a tu plantillo, con el tiempo nos cambia Allá está la misma luna, ay, 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 en el patio el Blancolín, ay, ay los dos nombres en aquel muro, ay, 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 ay y tu rostro en el camino, ay, 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 que he sacado con quererte, jaja que la velita florecí, ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ¡Hop! ¡Hop! Cansado de llamarte con mi alma destrozada Comprendo que no viene porque no quiere Dios Al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te dejo ir mi voz Al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te dejo ir mi voz Y llora guitarra porque eres mi voz de voz Y grita su nombre de nuevo si no te escuché Pero falta irme Que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor ya lo tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Anda guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi cabrón Tú que recibes en tu madera mi llanto Y llora conmigo si no la vieras volver Y llora guitarra porque eres mi voz de dolor Y grita su nombre de nuevo si no te escuché Pero anda y llora conmigo si no te escuché Y llora conmigo si no te escuché Y dime que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor, ya lo tiene consuelo Que solitario, sin su cariño me muero Anda guitarra, tú que interpretas en tu vibrante Tú que recibes en tu madera mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Guitarra, guitarra Tú que interpretas en tu vibrante Tú que recibes en tu madera mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Guitarra, guitarra, guitarra Más dichio que dolor hay en el mundo Más flores en la tierra que rogas en el mar Hay mucho más azul de nubes negras Y es mucho más de la luz que los días Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Digan los demás Hoy para mí es un día no te siga Hoy saldré por la noche por fin Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y agresirás ahora mi amor Como no lo hay ser nunca ¿Qué pasará? ¿A qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar me tiras a la luz de 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 la luz? Me dará irá el panchiquito, el panchiquito, la chiquita, el chiquita Caminaré, abrazado a mi amor, allá por las calles sin rumbo Y descubriré que el amor es siempre mejor, cuando todo está oscuro Y sin hablar, nuestros pasos saldrán a buscar la puerta Y si habría matado mi corazón, cuando tú te me acercas Dime qué pasa, qué misterio habla, puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive Y el que te espantula, el que te sueña Aquel que reza una y diez veces con tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte Y estoy aquí, aquí para decirte Que nadie, nadie te llamó Es verdad Y hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni el beso, ni me acuerdo De llevarte rosas rojas a tu alma Es verdad Que tu nombre, yo no lo digo Desde el venido Pero, macho Yo necesito, yo necesito Que tu me ayudes y que olvides Enroquecido Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Ave María Te pido Solo te pido Que no termine Nuestro amor En nuestro amor En nuestro amor Virgen María Nuevo amor 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 Rafael, en esta mano chilena, permítome expresar respetuosamente la bienvenida de Chile a la más grande figura de la canción hispana, Rafael de España. Señoras y señores, es para mí un placer estar de nuevo, aunque yo siempre estoy porque sé que en el corazón de mucha gente estoy, pero en persona es la primera vez después de siete largos años. Así es, la expectación que creó esta gran figura en torno a su venida a nuestro programa es nacional y estamos seguros que todo Chile en este instante, porque está en vivo y en directo recibiendo a usted en su hogar, está vibrando con tus canciones. Te damos la más cariñosa bienvenida a nuestra tierra. Y en este momento, claveles rojos han caído porque lindas señoritas de tu fan, de tu club de admiradoras, vestidas de rojo, están allí, ofreciéndote tu saludo. Y también el equipo de Unión Española que recién estuvo, su presidente me pidió un pequeño gran favor, que aceptara ser socio de Unión Española, socio honorario. Ah, qué susto más pegado, yo creí que quería que jugara yo al fútbol. Me encantaría, me gustaría mucho, pero no sé, no sé. Bueno, acepta ser socio honorario. Sí, cómo me encanta. Magnífico. Muchas gracias. Te agradecemos igualmente la gentileza que has tenido de incluir en tu repertorio canciones de esa gran compositora nuestra, desaparecida Violeta Parra. Bueno, el mérito no es nada mío, el mérito es suyo por ser tan buena. Efectivamente. Hay canciones no solamente de Manuel Alejandro, ahora, ¿tú sigues cantando canciones de Manuel Alejandro? Sí, cómo no, la canción mía preferida, ahora que, las dos mías preferidas que son Van a Nacer Dos Niños, que la he cantado antes. Muy bien. Y una canción inmensa, maravillosa, que se llama Amor Mío. Ah, muy bien, lindas canciones, por supuesto. Rafael, la verdad es que nos alegra entonces que una compositora nuestra esté en tu grupo de compositores favoritos, ya que los compositores, tú sabes, se iniciaron con Adán. El primer compositor del mundo fue Adán, tú sabes, ¿no? ¿Y por qué? Porque fue el primer manzanero que hubo. Ah, aquí es malvendo el chiste. Rafael, te queremos hacer entrega... hacer entrega de un recuerdo chileno, tallado en bronce de Chile. ¡Qué maravilla! Un huaso a caballo y nuestra bandera. Muchísimas gracias. A ver... ¡Yo! Muchas gracias, muy bien. Magnífico, pero que lo lleves hasta tu casa, que con Natalia, con tus dos pequeños, lo tengan en vuestro hogar. Sí, que no lo toquen, porque si no, lo tiran al suelo y se hace pedazo, sobre todo en la parte de abajo. Efectivamente. Muy bien, muchísimas gracias entonces, te lo guardamos, y queremos que nos cantes esa linda canción que se llama... ¿Cómo no? Amor Mío se llama... ¡Rafael, de España! ¡Rafael, de España! Cuídate, amor mío, cuídate El tiempo que yo no estaré conmigo Duerme bien, amor mío, duerme bien Y no olvides que podrás soñar conmigo Abrázame, amor mío, abrázame Llevo la tristeza del vino de él Háblame, amor mío, háblame Que quiero que tu voz sea mi equipo Bésame, amor mío, besame De la lluvia de la luz, de la luz Y de la sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío Amor mío, abrázame Amor mío, besame De la lluvia de la luz, de la cara Y de la sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío Cuídate, no te olvides, no cuídate Que el día que yo vuelve, estés hermosa Escríbeme, cada día Escríbeme Y me cuentas tus sueños Y tus cosas Y háblame, no me llores Y háblame Y piensa que los días Por un poco pasar Si yo no sé Si yo no sé Que los circas del oscuro Que no sé Mi voz también se ahoga Acá en mi barata Bésame, amor mío, besame De la lluvia de la luz, de la luz Voz a tu cara Y de la sonrisa En tu mirada Amor mío, amor mío Amor mío Bésame, amor mío, besame De la lluvia de la luz La boca, tu cara Y díe la sonrisa En tu mirada Amor mío ¡Ay! Amor mío Amor mío Amor mío ¡Gracias! 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 Perdonen que lo digamos, pero muchas gracias por la gentileza de vuestra atención al primer programa de la televisión chilena. Primero en audiencia y con grandes figuras como Rafael. Señoras y señores, tenemos una larga lista de grandes estrellas internacionales que iremos presentando a lo largo de nuestro programa, que esperamos sea muy largo también. Y lo hacemos porque estamos en un esfuerzo especial y porque Chile se lo merece. Muchas gracias, amigos. Con Elizabeth y Delia me voy. Hasta el próximo domingo con otro gran programa del Dingo Londango.